Bueno, mi nombre es Fausto Remigio Mora Cabezas. Soy ecuatoriano, nací aquí en San Miguel, San Miguel de Bolívar. De alguna manera me dedico a lo que es el arte, la pintura, la escultura. También me dedico a la docencia, soy profesor en una institución acá en la provincia de Bolívar. Pero en ese entonces, en mis tiempos, no había donde poder uno acudir a algún lugar que nos enseñe. Entonces mi formación siempre fue autodidacta. Son esas personas curiosas que acudí a los, por decir, a los evanistas que hay aquí y ver cómo trabajaban la madera. Pero verdaderamente yo más me inspiro, me gusta lo que es el paisaje, paisaje típico de mi entorno, de lo que es mi tierra, de la gente, como acá nosotros decimos, el chagra, personaje propio de la sierra, su cultura, sus tradiciones, sus vestimentas. Entonces eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Bueno, el arte en cierto modo nos permite a nosotros transmitir todas esas emociones, esos sentimientos a través de colores, de formas. Entonces es más que nada una comunicación. Una comunicación que en cierto modo tengo con mi persona, algo muy propio mío, ¿no? Y que deseo transmitir hacia los demás. ¿Qué es el arte de la sierra?